The New York Times sacó hoy un reportaje sobre cómo la Fiscalía de la Ciudad de México abusa de su poder. Ernestina Godoy, por venganza personal o por instrucciones de la entonces jefa de gobierno y hoy candidata de Morena a la presidencia, me inventó delitos como el de secuestro y extorsión. A mí y a toda mi familia, como lo han venido haciendo con otras mujeres feministas. Estoy harta de tenerles miedo. No tengo por qué vivir esto y mi familia mucho menos. ¿Qué clase de entrañas tienen? ¿Cuánta maldad puede caber en una persona? ¿Por qué usan el poder así? Ustedes están ahí para servirnos, para cuidarnos y para respetarnos. Ustedes son el gobierno de México. Nos representan a todas y todos. ¿Qué les pasa? La política no es esto. Esto es espionaje. No es una investigación. Lo que están haciendo es violación a mi intimidad y a la de los míos. Y eso no lo voy a permitir. Y lo peor es que me lo está haciendo el Estado. Quiero dejar testimonio de que si algo me pasa, la Fiscal General, la Fiscal de Investigación de Delito de Secuestro y el responsable de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, quienes mandaron, firmaron y le pidieron a Telcel mis datos, con lujo de detalles, llamadas, mensajes, ubicaciones en tiempo real, conexiones a internet, hasta el email de mi teléfono, violando el derecho a la intimidad. Y voy a denunciarlos. Porque esto es un crimen y mi familia está corriendo peligro. Y eso no lo voy a permitir. A mí no me van a amedrentar, ni me van a callar. Yo sé a lo que me dedico. Sé que no tienen nada de mí ni de mi familia. Y lo que inventen, la gente sabrá de dónde viene. De su persecución y su odio. Son lo más bajo de cualquier gobierno. No sé cómo pueden dormir de noche, pero van a pagar lo que están haciendo. Al vocero de la Fiscalía, que ya salió a decir que esto es falso, hasta sus propios documentos, mismos que ahí me dieron, le informó que metí un amparo. Y un juez federal les exigió un informe sobre la intervención a mis comunicaciones. Y la Fiscalía también le mintió a un juez, diciendo que no había nada, que mi línea no estaba intervenida. Contrario a lo que Telcel me informa en este oficio, donde dice que sí tengo intervenida en mis comunicaciones desde hace un año. Y que ellos lo hicieron por órdenes de la Fiscalía. Déjenme decirles que esto es ilegal. Porque los jueces de control son los únicos que pueden autorizar la intervención de las comunicaciones de la ciudadanía. Oficio que tiene un número de carpeta de un delito por extorsión. Distinto al que hoy mencionan en los medios de comunicación, donde me espiaban desde el 2020 por el delito de secuestro. Qué peligrosa soy, ¿verdad? Para eso sí tienen recursos. Si hay capital humano. Aquí sí pueden hacer su trabajo. Aquí sí alcanza, ¿verdad? Para investigar a quienes incomodamos. Porque cuestionamos su pésimo trabajo. Claudia Sheinbaum, tú ordenaste esto, ¿verdad? Ernestina Godoy, ¿hasta dónde vas a llegar? Porque aquí estoy.